Reanudamos y ahora vamos a comentar una muy buena noticia para los trabajadores de salario mínimo de 117 de los 125 municipios. A partir del jueves se van a nivelar los dos salarios que rigen en el país. Uno queda de 70.10 y el otro queda de 66.45. En 117 municipios del Estado de México regía el más barato, el más bajo pues. Pero ahora lo van a nivelar, consecuentemente van a tener un incremento a partir del jueves como del 5% quienes ganan el salario mínimo. Sí, de hecho era muy injusto tener pues esta división de salarios porque además el Estado de México no podía ser considerada como una zona marginal totalmente o pues no ser de menor nivel. Es importante que se mantenga porque efectivamente esto generaba muchas críticas de que no había mexicanos de primer nivel y de segundo nivel para tener un salario más alto que otro cuando las necesidades son las mismas y a veces por ejemplo la entidad pues tiene ciudades muy caras. Sí, y además hay una cuestión de que no había ninguna justificación porque pensar que en los 117 municipios la vida es barata incluyendo Toluca, incluyendo tantos municipios importantes. Era no conocer nada. Era de verdad que surrealista, ¿no? De por sí el salario mínimo aún de 70.70 pesos 10 centavos diario es insuficiente, pero es más insuficiente todavía al de 66 o era pues o todavía es hasta miércoles. Entonces que se le vaya a corregir esta injusticia pues es bueno porque representa un aumento del 5% si agregan a lo que obtuvieron en enero que fue como del 4.2 creo, ¿no? O del 3.9, no me acuerdo, pero el chiste es que ya piramidal casi se aproxima al 10% de aumento este año para los que ganan salario mínimo en esos 117 municipios mexicanos que nunca deberían haber estado en esa categoría, ¿no? No, por supuesto, siempre debió haber sido equitativo aquí el trato para todos, pero bueno, es una buena noticia, por supuesto. Sí, claro, porque a veces daban buenas noticias y esta es de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, donde interviene el gobierno, interviene la gestión privada, interviene el propio, la reclamación de los trabajadores. Y digo, estaban tan mal los salarios mínimos que se dieron a mejorar, ¿no? Que ahora sí, seguimos insistiendo, pues es mínimo como su nombre lo dice y pues no alcanza ni para un kilo de carne. Sí, definitivamente, anticonstitucional, definitivamente, ¿no? Porque la Constitución garantiza que el salario mínimo debe ser suficiente para todo, ¿no? Y la carne carísima, y no se diga los cortes carísimos, yo no conozco de carne, de corte en la carnicería, pero el otro día por curiosidad me puse a ver, hay un corte que se llama caña de filete, 260 pesos el kilo en la carnicería. Imagínate cuántos días necesita trabajar un trabajador para un corte de esos que sí tiene un antojo, ¿no? Sí, hay alimentos que prácticamente son inaccesibles en relación con ese salario mínimo y, bueno, eso también es lamentable, falta mucho para poder llegar, pues, a una real equidad, ¿no? Sí, claro, y en este mismo tema de los trabajadores, también buena noticia, la universidad acaba de informar que el 90% de sus trabajadores tienen la plaza laboral definitiva, o sea, tienen base, pues, o planta, como le dicen también, ¿no? Eso es muy bueno porque esto da mucha seguridad a la familia. Sí, por supuesto, esto genera seguridad laboral, algo que no se tiene en todos lados, que lamentablemente, pues, no existe siempre porque, pues, ahora las empresas con la famosa reforma laboral también han optado por hacer contrataciones evitando darles prestaciones a los trabajadores. Sí, es la tendencia, es la tendencia, no daría trabajo de planta definitivo en ninguna parte y qué bueno que sea una institución superior, de estudios superiores, pero además pública la que ponga el ejemplo de que se puede y se debe aprovechar la experiencia. Por supuesto que se tiene que aprovechar y que además hay que respetar los derechos laborales también de la gente, de los trabajadores, porque, pues, evidentemente que a la gente le va a convenir más, por ejemplo, dar clases ahí que en la escuela privada porque ahí le dan prestaciones, ahí tiene vacaciones y, bueno, todo lo que tiene derecho un trabajador, que lamentablemente, pues, son derechos que se han ido perdiendo y que cada vez se prestan menos. Sí, me lo mando, muy mucho, ¿no? Sí. Y de luego también queremos referirnos a, seguimos insistiendo mucho en la cuestión del desarrollo del Estado de México que sigue siendo bajo. El desarrollo económico del año pasado aquí en el Estado de México fue la mitad de lo que fue a nivel nacional, pero la economía, pues, tiene muchas ramas. Hay unas ramas que son más dinámicas que otras y algunas que incluso se cayeron, en el caso de la manufactura. El Estado de México se supone que es manufacturero, que produce, pues, su producción fabril es importante, pesa mucho. Sin embargo, el año pasado cayó 4.2 en el valor de los bienes que se producen aquí en la industria y contrasta con el país porque en el país crecieron. En esta rama específica creció 3.7 y aquí cayó 4.2. O sea que estamos mal. Sí, bueno, llama la atención evidentemente porque... Pero no se dijo nada de eso en el informe. Así es, porque el Estado de México, pues, está en los primeros lugares en este rubro y, bueno, si a nivel nacional crece, la tendencia nacional tendría también que beneficiar al Estado de México para que acá también creciera. Y el hecho de que haya descendido, pues, bueno, tiene que encender alarmas, tiene que llevar a las autoridades a analizar qué es lo que está sucediendo. Y sobre todo porque contrasta con la actitud que asumió el gobierno a su secretario de Desarrollo, que es el que está dando los malos resultados, lo saca y lo manda a una elección y después lo regresa de nuevo, ¿no? Quiere decir que ni siquiera le preocupó lo que es el más resultado de la industria del año pasado. Sí, lamentablemente, pues, bueno, los titulares, siempre o casi siempre se rigen por cuestiones más bien políticas electorales y es lamentable porque, pues, no prestan al 100% la atención que debieran a este asunto. Muchas veces se ve así como que desarrollo económico como si fuera cualquier cosa y es un área vital para el crecimiento, claro, para el empleo, para ofrecer más oportunidades a los mexiquenses, ¿no? Pero bueno, pues, vamos a un corte y regresamos con otros temas.